Música Mi esposo, la verdad que desde siempre, desde que yo lo conocí, que hace muchos años, se dedicó a esto Y bueno, han ido pasando muchas cosas en este último tiempo, por suerte, para bien Desde jovencito, con su papá, con su familia, y bueno, fue aprendiendo, fue creciendo Es una persona muy intuitiva, él quiere hacer muchas cosas y realmente cada objetivo que se propone lo cumple Mi esposo es muy optimista, es una persona que está siempre tratando de ver qué punto, qué fortaleza ver para desarrollar Él, vamos a probar esto, vamos a hacer esto, ¿por qué no hacemos así? Es un visionario que se pone algo en mente y bueno, trata de conseguirlo como sea En todo lo que hace y lo que se propone lo cumple, que eso es lo bueno Si bien él tiene mucha experiencia en esto, la empresa tiene tres años de nacida, es una empresa muy joven, que se ha desarrollado muy rápido Tener el nombre de ellos por presente, en cualquier lado que uno va, es importante Este año de Elmo, bueno, no ha fallecido, entonces es un año difícil Debemos evaluar una trayectoria de vida Él nos enseña, vamos, siempre estamos, veas como con él, a todos lados El hecho de ser un padre de familia, de acompañar a los hijos Y bueno, para el día de mañana nosotros vamos a estar con él, así que tenemos que estar apoyándolo Es una persona excelente, la verdad que es un esposo excelente, es un muy buen papá Son valores que se han perdido en la sociedad prácticamente y que él los tiene Él está siempre disparando por todos lados en el tema de la empresa Trata de compartir, de hacerse tiempo para la familia, para el trabajo Él ha estado siempre con nosotros, la empresa estuvo con nosotros siempre apoyándonos en todo sentido Yo creo que lo principal acá es, en primer lugar, el empuje, la garra, la fuerza que pone en todo esto Yo lo describiría como que es una persona muy, pero muy inteligente Realmente necesita que nosotros le acompañemos en todo esto, así que, bueno, estamos haciendo lo mejor posible Me parece que se lo tiene muy bien merecido por el tema de ponerle siempre el pecho a la bala Como quien dice, en lo que venga y creo que por eso él se lo tiene bien merecido al premio Es importantísimo el aporte que se hace a la comunidad a través de esta empresa Es muy buen amigo y en la empresa es muy responsable en todo sentido En la verdad creo que se lo merece porque, bueno, laburo mucho y creo que se lo merece, realmente Conduce una empresa agroindustrial de General Cabrera, Córdoba Que produce, procesa y exporta maní confitería, maní blanchado, aceite de maní y aceite de girasol Proyecta finalizar el año 2010 con la producción de 12.000 toneladas de aceite de maní Destinadas a la exportación En septiembre de 2010 se le otorgó en Ginebra, Suiza, un premio internacional por la calidad empresarial Walter, sos un cabrerense más Sos mi colega, sos mi amigo Sos mi esposo, sos mi compañero Sos nuestro papá, sos nuestro amigo Sos uno de los empresarios destacados 2010 El empresario destacado 2010 en el rubro agroindustria es Walter Cabigliazzo, de Grupo Cabigliazzo Sos mi colega, sos miissements y suc速 Chapo Cabigliazzo Asi a 치 cities del set y pimientas 略 выглядит en el rubro agroindustria Sos propósito Con Sos